Los ocho capturados al parecer integrantes de la banda La Peña habrían participado en el hurto de más de 40 motos en Medellín. Lo que hacen estos delincuentes es salir todos los días en motocicletas de bajo cilindraje a buscar las posibles motos a robarse. Los delincuentes se acostumbraban principalmente a robar motos en la modalidad alado en el centro, Prado Centro, Villanueva, Boston, Manrique y Campo Valdés. En los allanamientos fueron recuperadas dos motocicletas e inmovilizada otra que tenía irregularidades en la identificación. Hasta el 30 de agosto en Medellín por la modalidad de alado fueron hurtadas 1.365 motos, 562 en el centro y 312 en Robledo.